Y Suecia, ante la amenaza de Rusia, pone en marcha la estrategia de defensa total, así se llama. Rusia es hoy más que nunca una amenaza para Europa, es una enorme amenaza para los países limístrofes, pero también para la comunidad internacional en su conjunto, dijo hace unos días la ministra española de defensa Margarita Robles. El miedo a Putin está llevando a los europeos a prepararse para la defensa, aumentando su gasto como nunca y buscando fórmulas para ampliar los ejércitos con muchos más soldados. Varios países se plantean recuperar el servicio militar obligatorio, hay otros como Dinamarca que han decidido incorporar a las mujeres al servicio militar obligatorio también y quieren así fortalecer el ámbito de defensa y modernizar las fuerzas armadas que por su propia naturaleza corren el peligro de quedarse obsoletas en términos de igualdad. Gracias.